Todo lo que es inmunidad innata y todo lo que es inmunidad adquirida con la respuesta inmunitaria celular y humoral. Entonces, una vez que se elimina el antígeno en la parte infectora de la respuesta inmunitaria, bien sea innata o bien sea adquirida celular y humoral, en la parte infectora en las cuales las células del sistema inmunitario vienen ya a eliminar al antígeno, una vez que la han eliminado al antígeno, lo lógico es ahí que termine la respuesta inmunitaria, eso es lo lógico, es de pensar así. Pero lo que pasa es que las células del sistema inmunitario, sobre todo los pincocitos, muchas veces permanecen activos, entonces ellos tienen que tener alguna manera de frenar esa actividad. Entonces, tienen que establecerse los mecanismos que regulen la actividad de las células del sistema inmunitario que permanecen activos después de haber eliminado un antígeno. Entonces, hay diversos tipos de mecanismos que nos vamos a explicar y que nos permiten explicar cómo es que se da la regulación, o sea, el freno de la respuesta inmunitaria, sobre todo a nivel de los linfocitos, que son los ejes de la inmunidad activiva. Entonces, el segundo mecanismo de regulación de la respuesta inmunitaria se llama tolerancia inmunológica, que se da fundamentalmente a nivel de los linfocitos T o los linfocitos B. Nosotros ya sabemos que cuando un antígeno, un célula que se dice en nuestro organismo, entra a nuestras células del sistema inmunitario, se va a generar la respuesta inmunitaria adquirida y el TCR y el TCR de los linfocitos T y B, efectivamente, van a reconocer a la adecuación de la potencia antígena. Sí, los van a reconocer y los van a activar. Y esos mismos TCR y BCR de los linfocitos T y B, van a servir también para propiciar un freno, una regulación en la activación de los linfocitos T y B, ellos mismos, el TCR y el BCR. Ellos van a propiciar que ya se regule esa respuesta, que no sigan activos porque ya se eliminó el antígeno. Entonces, ¿de qué depende que el TCR o el BCR activen a un linfocito o bien frenen su actividad, regulen su actividad? Depende de... En la otra diapositiva está. Bueno, antes de seguir con esa explicación, tolerancia se va a referir fundamentalmente a lo que se llama anergia clonal. Esa anergia clonal es cuando está vivo un linfocito pero no funciona, eso es anergia. Y el otro término es apoptosis, que ustedes ya lo saben. Un linfocito muere, muere mediante lo que se llama la muerte celular programada, ellos programan su muerte. Esos son los dos términos que se emplean para decir que es lo que es tolerancia o regulación de la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿de qué depende de que un TCR o un BCR active o inhiba, o inactive ya, active o inactive un linfocito, un linfocito? Uno, el estado de maduración de los linfocitos, estado de maduración de los linfocitos. Cuando un linfocito es inmaduro, es más tolerado. A más inmaduro, más tolerado. A más maduro, un TCR bien maduro, va a ser más activo. Cuando ya se elimina el antígeno, los linfocitos van a entrar más en un estado de maduración, de más tolerancia, de más anergia, de más inactividad. ¿De qué más depende esto? Como recién la presentadora de antígenos es la que le presenta antígenos al TCR de los linfocitos T, no al BCR de los linfocitos B. Si la célula presentadora de antígenos también es más inmadura, y esto ya lo sabemos, expresa pocas moléculas coestimulatorias B7. Pocas moléculas coestimulatorias B7. Y si hay poco o no hay de estas moléculas coestimulatorias B7, entonces el linfocito T se va a volver tolerado. En lugar que se active, se inactiva. El B7 es la principal molécula coestimulatoria de los linfocitos T, eso ya lo hemos dicho. ¿De qué más depende? Del tipo de antígeno y la vía de optimización. Cuando uno, los que generalmente desencadenan respuestas inmunitarias son los antígenos proteicos, de una célula cancerígena de un microorganismo, son los antígenos proteicos que se ingresan. Los antígenos proteicos, cuando ingresan en dosis moderadas, dosis altas, esos van a generar respuesta inmunitaria, esos van a generar actividad de la célula del sistema inmunitario. Pero si el antígeno ingresa en pequeñas cantidades, este antígeno más bien va a hacer que al ser presentado a los linfocitos T, esos linfocitos T en general de actuarse se inactiven, se inactiven, ya, entran en anergia. Entonces, dosis pequeñas y cuando se administra repetidamente y entran de a pocos, de a pocos, de a pocos, van a generar tolerancia de los linfocitos T, ya, los antígenos proteicos. Y cuando se les administra, entran por día mucosal, mucosa del ojo, mucosa de los cuatro mucosas, de los cuatro grandes tractos mucosales cuando ingresan por ahí, vía, vía oral, vía ocular. Entonces, también pueden generar tolerancia inmunológica, ya. Esta forma de generar tolerancia inmunológica dependiente del antígeno, se utiliza hoy en día en el tratamiento de enfermedades alérgicas. Entonces, por decir, uno de ustedes tiene alergia a la penicilina, al antibiótico penicilina, ¿sí? Tiene alergia, alergia es un enfermedad autoinmune. Ahí participan mucho los células más, los eosinófilos, de la glopulina E. E, es una enfermedad autoinmunitaria tipo 1, como vamos a ver después, las alergias, ya. Entonces, ahí, ahí, cuando uno tiene alergia y se va a poner la penicilina, le va a dar mucho canapiláctico y se muere, ¿sí? Mucho canapiláctico y se muere. Ahí es uno que tiene alergia a muchos antígenos que no saben lo que es y le puede dar mucho canapiláctico y se muere. Cuando hay conocimiento de esto, entonces uno dice, bueno, ese antígeno, que se llama alergeno, que desencadena alergia, que puede, hay muchas enfermedades alérgicas de la piel, etc., pero hay un cho canapiláctico que es el más grave. Entonces, conocedor de estos conocimientos, lo que se ha hecho es emplear el mismo antígeno o alergeno que desencadena a la alergia, por ejemplo, la penicilina. Ese mismo antígeno lo vamos a utilizar en dosis pequeñas, administrarlo repetidamente, vía oral o vía mucosal de los ojos y así vamos a desensibilizar, vamos a causar lo que se llama tolerancia inmunológica. Esos lipositos T que estaban partidos para generar la alergia entran en regulación, en freno, ya entran en inactividad, entran en tolerancia. Y eso se hace, como el mismo antígeno que da alergias, ese mismo antígeno se utiliza hoy día para desensibilizar. Si alguien tiene alergia hacia algo, hacia algún alergeno, va a una clínica especializada, identifican el alergeno, se les comienza a dar ese alergeno en dosis pequeñas, administración repetida, por vía mucosal, y de esa manera quedan desensibilizados. Ya no van a tener alergia a ese determinado producto. La tolerancia inmunológica tiene dos, se puede dar a dos niveles, uno central y otro periférico. El central va referido a la médula ósea y al timo, ahí donde se generan los lipositos T. Ahí donde se generan los lipositos T, los lipositos B, ahí se va a dar tolerancia inmunológica, ya, tolerancia inmunológica central. Y la periférica se va a dar al nivel del vaso y los gángulos, donde ya están los lipositos T y B maduros, ¿sí? Dijimos que en médula ósea y en el timo, los lipositos todavía están inmaduros. Y cuando completan su maduración, ya salen, ya ahí salen del timo, de la médula ósea. Y se van a alojar en el vaso y en el gángulo, y ahí ya son maduros. Entonces, la tolerancia inmunológica se puede dar en lipositos T y B maduros, y en lipositos T y B maduros. Veamos la tolerancia inmunológica central. Tolerancia inmunológica central. Entonces, se da, ya hemos dicho, en el timo y en la médula ósea. Allí los lipositos T y los lipositos B son inmaduros. Se da frente a antígenos propios, de nuestro propio cuerpo. Vamos a ver cómo es eso. Normal, entonces, se da frente a antígenos propios, y este es un estado fisiológico. Es un estado de normalidad que genera autotolerancia, autotolerancia a lo propio. Acá se van a dar dos procesos, uno de selección positiva y otro de selección negativa. Selección positiva y selección negativa. ¿En qué consiste eso? Entonces, el gráfico es el que enseña, ¿no? Si no hay gráfico, y los gráficos de inmunología siempre son también un poco correctos. Entonces, la tolerancia inmunológica central se va a dar en el timo y se va a dar en la médula ósea. ¿Ya? Bueno, pero se va a dar en la corteza del timo y en la corteza de la médula ósea. Ahí se va a dar. ¿Ya? Entonces, no, no estoy hablando mal. Veamos tolerancia inmunológica a nivel del timo, timo, timo. En la corteza del timo se va a dar este proceso que se llama selección positiva y en la médula del timo se va a dar este proceso que es selección negativa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este proceso de selección positiva y selección negativa? Ahí en el timo tenemos macrófagos, tenemos células letríticas interdigitantes y tenemos estas células epiteliales del timo, células epiteliales del timo corticales. ¿Ya? Y estas células epiteliales del timo corticales son células también presentadoras de antígenos profesionales. Son células presentadoras de antígenos profesionales tan igual como es el macrófago y como son las células dendríticas interdigitales. ¿Ya? Y ahí se va a dar un proceso, un proceso que antes no se entendía para nada pero que hoy día ya está bien estudiado que es que estas células, como en nuestras células tenemos 21.000 genes y esos 21.000 genes pueden producir 20.000 proteínas, todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, estas células epiteliales tímicas corticales tienen todas esas proteínas. Esas proteínas. ¿Ya? Tienen esos 20.000 genes que codifican para producir esas 20.000 proteínas y todas ellas las procesan y las puede presentar a través de sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. va a presentar cada una de esas proteínas que son proteínas propias de nuestras propias células por eso es un antígeno propio al TCR de un nipocito T ¿Sí? De un nipocito T que está inmaduro un nipocito T que está en el timo y por lo tanto no está inmaduro. Este nipocito T inmaduro en el timo ya hemos dicho cómo es que se generan los TCR 10.000 millones distintos de TCR si estos TCR que se están produciendo en el timo que todavía son inmaduros porque todavía no tienen su DNI si este TCR reconoce no, ya primero no reconoce a este antígeno como propio no lo reconoce como propio lo mira pero no lo reconoce como propio entonces este nipocito T inmaduro con su TCR que no reconoce antígenos propios pasa pasa la sangre y se va a alojar en el vaso o en el gato ¿Sí? Pasa Este proceso se llama selección positiva estos nipocitos T inmaduros con TCR que no reconocen a mis propias proteínas no reconocen a mis propias proteínas van a pasar son las que justamente tienen TCR para antígenos extraños esos pasan esos son los que nos van a defender no van a reconocer lo propio sino van a reconocer antígenos extraños por eso se llama selección positiva ¿Ya? Se selecciona positivamente a los nipocitos T que tienen TCR para reconocer lo extraño pero no lo propio si no me autoagrego ¿Ya? no reconocen como propio y en la médula del timo se va a dar el proceso de selección negativa que consiste en que estas células epiteliales tímicas medulares también macrófagos o células líticas interdigitantes también hay un factor de transcripción que le llaman el aire en estas células y que va a ser también posible este factor de transcripción que activen a todo elito los genes para que se produjan todas las proteínas que tenemos en nuestras células y puedan ser presentadas una por una a través del complejo mayor histocompatibilidad ¿A quién? Al TCR en los nipocitos T inmaduros que se están formando en la tina Si este TCR reconoce como propio a este antígeno a estas proteínas que se están formando las reconoce como propias entonces este TCR este TCR va a ser eliminado pero este TCR que es contenido en este nipocito T va a ser eliminado es eliminado mediante dos procesos el fundamental es el de apoptosis entra en apoptosis en muerte celular programada yo le dije que los nipocitos T que se podían generar en el timo potencialmente eran 22 10 mil millones algo de 22 mil millones podían generarse que la mayoría eran eliminados en el timo porque producían TCR equivocadamente que podían reconocer lo propio entonces estas mueren por apoptosis ya los mecanismos de apoptosis también lo vamos a ver después es por la impresión del falso receptor que es que mueren los nipocitos T que tienen TCR para reconocer lo propio y entonces tienen que morir estos nipocitos T no pueden pasar a la sangre porque tienen TCR que pueden reconocer mis mis antígenos mis proteínas propias si uno quisiera decir cuándo si tengo 21 mil genes o 25 mil genes 21 mil proteínas 25 mil proteínas entonces si el TCR reconoce esas proteínas una por una vez presentado son eliminados esos timos y los ticos generalmente por apoptosis pero también pueden entrar en la energía y este proceso se llama selección negativa se le han puesto el nombre eso se llama selección negativa esto es lo que pasa a nivel del timo a los nipocitos T y es cosa muy parecida a lo que pasa a los nipocitos T en la médula ósea en la médula ósea están los nipocitos B inmaduros y los nipocitos B inmaduros también tienen TCR que reconocen lo extraño y tienen BCR que pueden reconocer lo propio los BCR que reconocen lo propio tienen que ser eliminados más son eliminados por apoptosis que por anergia muy similar ocurre en la médula ósea para los nipocitos B esta es la tolerancia inmunológica central en el timo nipocitos T en la médula ósea nipocitos B esto es lo que les dije las células epiteliales tínicas medulares tienen el factor de transcripción reguladora así se llama el regulador potento de autoinmunidad que es el aire el aire ¿ya? y este aire se expresa más en el proceso de selección negativa para el aire que es un factor de transcripción que induce la activación de genes que van a sintetizar las proteínas que tenemos en nuestro organismo que van a expresar en nuestras células ¿si? ahí es que va a permitir la presentación de estas proteínas que como son expuestas a los nipocitos T se les llama antígenos antígenos propios no siempre antígenos se llaman alicraño a veces en nuestros propios estos también se les puede llamar antígenos cuando son presentes cuando son presentados cuando son presentados al TCR o al BCR también se les llama antígenos a los propios basta que activa el sistema inmunitario y es un antígeno ¿si? este es el aire el factor de transcripción que existe en estas en estas células y que es imposible presentar mis propias proteínas en forma de pérdicos antígenos propios y lo que les he dicho para la tolerancia inmunológica central de los nipocitos B que ocurren en la médula O igualito una cera presentada de antígenos prosignares presentan las proteínas nuestras propias proteínas que son autoantígenos a un BCR de los nipocitos en menor cantidad de nipocitos en el canet o sea está vivo pero no funciona ¿ya? adicionalmente estos nipocitos B este BCR de los nipocitos B adicionalmente tienen pueden cambiar pueden cambiar su BCR este BCR ¿ya? pueden cambiar de ser un BCR que no reconoce a los pocos pueden cambiar a un BCR que reconoce a los pocos ¿ustedes qué sección son? ¿de la B ¿sí? ¿de la B ¿de la B de la B la B ¿sí? ¿de la B de la B ¿de la B de la B de la B ¿de la B de la B ya, ya ya eso te dio a ver ya chau gracias Bueno, entonces les dije que adicionalmente en la médula 11 existe este concepto de receptor-editor. Puedo editar muchas versiones distintas de bien-editor, o sea, puedo cambiar mi BCR por otro BCR, ¿sí? Entonces hay veces los rimpocitos B, en forma equivocada, cambian su BCR que no reconocían lo propio y cambian por un BCR que sí reconocen lo propio y se pueden mover rimpocitos B autoreactivos y propiciar enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Cuando se reconocen lo propio. Cuando fallan estos mecanismos de apoptosis, falla la apoptosis, no mueren, si no salen a la periferia, entonces que se puede generar enfermedad autoinmunitaria. Hoy en día algunas enfermedades autoinmunitarias, que son muchas, se tratan de explicar por un fallo en la apoptosis de los rimpocitos B o B a nivel central. ¿Por qué? Porque no, sus BCRs o sus BCRs que reconocen lo propio, no murieron por apoptosis, deberían morir, pero no fallan esos mecanismos de apoptosis. Ya esto lo dejaremos para la próxima clase, sobre la ansi-munológica periférica, que nos va a permitir explicar un poquito mejor esto de lo que es anencia y un poquito más de lo que es apoptosis. Si tienen preguntas de esto que he hecho, me lo pueden hacer, ya. A ver, la noche me toca la B, yo en cada clase que haga, ahí traigo las cartas. Pero solo la primera clase, ya después vamos a ver con todas las clases. ¿De qué? No, yo ya te sentaba, pues, la categoría está distinta. ¿De qué es tu clase? ¿De qué pasa con ti nosotros? ¿De qué? 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 Gracias. Gracias.